Estas diapositivas que vamos a ver tratan de una mala hierba cuyo nombre es Emex espinosa. Si miramos el código EPO, a nuestra planta le corresponden las letras EME SP. EME se refieren a las especies Emex espinosa. SP a la familia poligonaceae. Antes de comenzar a hablar de las características de esta planta, hay que decir que la palabra Emex proviene de la palabra rume y espinosa de espina. Dicho esto, podemos empezar a hablar de las características propias de la planta. En cuanto a los tallos, pueden llegar a crecer alcanzando incluso los 40 centímetros. Es una planta de siglo anual y como podemos ver en la imagen tiene forma de roseta. La estación propia para que comience a aparecer esta planta es en otoño. Las hojas nacen enrolladas sobre sí mismas y envueltas por una ocrea. De las hojas también podemos decir que son alternas y ovadotriangulares con un peciolo bastante largo. Por otra parte, los cotiledones son menores de 70 milímetros de longitud y filiformes. Si nos referimos a las flores, en Emex espinosa las femeninas están en la parte inferior de la planta y las masculinas en la parte superior. Es una planta que florece de febrero a mayo. Aparte de todo lo que se ha dicho, podemos añadir que Emex espinosa se diferencia de rume porque esta no posee peciolos tan largos ni hojas con forma triangular. ¡Gracias!